El Evangelio de San Mateo Jesús cura a una hemorroisa que padecía flujos de sangre desde hacía doce años y hace volver a la vida a la hija de Jairo, jefe de la sinagoga. Jesús pasía la casa de Jairo, que parece una tumba, y la transforma en una casa de acogida y de alegría. La hija de Jairo, niña de doce años, y la hemorroisa, enferma y vieja, van a encontrar en Cristo la vida, porque Jesús es la vida. Jesús se manifiesta como el Señor de la vida y de la muerte, y la muerte será vencida. Reafirmemos nuestra esperanza en la vida eterna y pidámosle a Dios que nos aumente la fe. Amén. 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 Amén.